yo no vengo de chulo yo vengo pacífico vale o buenas tardes que tal vosotros a la policía esto es una pura mi gente soy amigo tuyo tranquilo que guapo la casa detrás de pantalla que la línea de la concepción lo que veis en la tele la mitad es mentira el barrio entero de junquio me está persiguiendo hola se puede pagar con tarjeta vale vamos al junquio como está bien vamos al junquio si el barrio está un poco lejos para caminar verdad me ha dejado el taxista en el junquio y se ve muy como como la palma para mí la verdad y le vamos a echar un ojo aquí a los pisos no se ve como la atunada buenas tardes como estáis bien bien si voy a dar una vuelta por el barrio el barrio guapo no puede gente vale vale bueno estéticamente chungo pero gente guapa vale si vosotros vivís aquí toda la vida vale porque antes estuve en diciembre la gente me me avisó que no entrada mentira 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 este bien bueno bueno y r público estoy viendo este buen rollo grabar y vamos a ver con nadie nada vale 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 tues sabe siempre me te mata en todos lados ok espero que no encuentre esto y nada hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego aventurero elyat en el pañol y aquí estamos aquí estamos en el junquio oh aquí ya vienen los niños no pasa nada y por lo que tengo entendido es que este barrio como el barrio gitano yo no sé si hay gente de marruecos viviendo aquí yo sé que sí hay muchos marroquíes en el campo de hibratar más en algeciras estamos hablando de miles de personas dime si tú vas a salir hace un truco un truco wow aventurero elia ten español muy bien la línea si la línea una buena ciudad no ten cuidado si estoy grabando aquí es el barrio no el resto del barrio de junquillo sí cuéntame dónde pasan las cosas en el junquillo oh mira por el... ahí hay una... espérate espérate mira esa persona es muy peligrosa ella? esa persona se siente muy peligrosa mentira mentira sí, esa iba a ver el señor ha sido una persona muy peligrosa antes no es el patriarca es tranquilito el paciente no hola chicas el youtuber claro se nota se nota está sentadito relajándose y ya está buenas noches sí 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 y cómo te llama? el guiri, el guiri chao vale voy a conocer por allá vale muy calladito hoy es lunes si esto fuera la palmilla veríamos un mogollón de gitanos pero esto es el junquillo más pequeño bueno no sé si es más pequeño se ve bastante grande hola chicos qué tal? queráis salir en youtube? no vale estoy un poco decepcionado decepcionado vaya joder joder hola chavales eh os interesa salir para un video de youtube? si el guiri el guiri que tal chavales? eso es un barrio mayormente gitano no? si si me recuerda mucho en la palma palmilla de Málaga un poco un poco porque estaba la policía no? si cuando estaba fumando un porro y nos buscaron todos pero yo no tenía nada y como que ha venido por aquí por esta barriera? fue porque estuve en la tunara y San Bernardo también dos barrios bien interesantes ahí a la policía madre mía y aquí vine para conocer porque me han dicho que no debo meterme por aquí pero no pasa nada eh que guapa la cámara oh que guapo como estáis chavales? oh my god todo el mundo ha venido aquí yo tengo unos patitudes de youtube madre mía tu ves videos en youtube y que piensas? que piensas? yo no, yo no, yo no soy el italiano yo soy el guiri el guiri no primo? el guiri, si primo yo no vengo de chulo, yo vengo pacifico, vale? no vengo de chulo soy el guiri también soy guiris también soy guiris también soy gitano cuéntame que significa Pedro echale una letra que significa ser gitano del Juntío? cuéntame yo yo que hombre de algo yo bailar bailar que más que más como van y como van y como van en los clases de inglés? vamos quien puede hablar inglés? yo yo Que viva los junquillos en tres. Uno, dos, tres. ¡Que viva junquillos! ¿Cómo tenéis Instagram? Sois muy joven. Cuéntame, una persona a la vez. Una persona a la vez. Una persona a la vez. ¿Qué quieres ser de mayor? Cuéntame, levanta la mano. ¿Qué quieres ser de mayor? Hupalista. ¿Quién quiere ser profesor? ¿Quién quiere aprender inglés? ¿Quién quiere...? ah i'm i'm making video bro how are you what's your name oh hey he speaks english what's up bro oh my god the police are what is a chivato? what is a chivato? we are going to give a walk to the neighborhood wait wait let's go okay I have the entire neighborhood oh my god we are going to go here we are going to go here can we see inside a floor or not? inside a floor inside a floor yes let's go up let's go up let's go up wow how strong okay stop the door I'm surrounded by children in a abandoned floor oh what's going on? what's going on? what's going on here? okay okay we have to relax a little oh 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 the whole village of Junquilla is chasing me oh 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 my god you're a moro? I'm a moro I'm a moro I like it I like it you know the center of the line? yes yes where is your school? yes where is your school? yes here there 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 are citans? no there are citans citans yes I'm a moro citans ok look the whole neighborhood is like flipping what is that? what is that? hello ok ok here come here come here come here it's crazy people I'm still crazy with this in the villages like this the one who fights with someone who is here does not live they kill you they kill you they kill you they kill you so if I'm stuck with you and there are problems you're going to attack me yes here they kill you 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 this is a shit my people look this would be a weapon wow that's it wow like this hey I'm your friend calm I'm your friend don't do it oh my god ok ok the lady is like what the hell is happening the man on the bicycle I think he's an important man we have the dog we have 50 children oh my god that never happened in a video before my people it's almost impossible to record because you see there's a lot of smoke a lot of smoke grab this grab this grab this it's the worst this is the worst this is the worst this is the worst this is the worst the boss the boss it's impossible man ok 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 the man the boss wanted to talk with me but I'm surrounded by people this is the worst yes I like I like this is the worst there's a bad there's a bad there's a bad then no no don't go he's my lord ok 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 I'm going but it's my lord ok 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 he's your friend he's your fan he's your fan you're my friend how are you? you're my friend jose here I am I'm in the most famous neighborhood ¿Tienes que estar ahí te contar con todos los pedazos? Sí ¿Y Donald? Vale ¿Qué tal? No tengo palabras Tuvían un día de una ruina Para que sepa en Sevilla ¿Puedes escapar un tiro? ¿Puedes escapar? ¿Puedes escapar? ¿Puedes escapar? Pero una pregunta ¿Por qué queráis presumir de esto? Porque somos un maquina Porque es la verdad Aquí te pueden pegar y te pueden tirar la cámara Pero si pasa algo nos venimos para acá, ¿vale? Ok, gracias y yo Somos familia ya Oye, somos familia sí o sí ¡Sí! ¡Familia! ¡Familia fuerte! Pero yo soy payo Es posible ser también ¡Da igual! Todos somos iguales ¡Uff! Hemos salido de la zona 3 de los junquillos Y aprendí que hay 4 zonas Entonces estamos en la cuarta zona Y aquí mucho más tranquilo Pero también se ve chunguillo Así que vamos a intentar conocer un poco más de los junquillos A mí me encantan los niños Hacen que el video sea muy graciosísimo Y entretenido Pero vamos, como no pude hablar con casi nadie Esto es la zona 3, me han dicho Entonces es más tranquilo, ¿no? Muy tranquilo Bueno Ok, ya estuvimos en zona 4 Tiene un ambiente diferente Los pisos O las casas Me parecen más antiguas Oh my god Vaya Vamos a dar una vuelta Y tirarnos para el centro Pero vaya, como la línea de la Concepción Parece como cientos de kilómetros de barriadas La ciudad entera está hecha de barriadas Menos el centro Nunca he visto una ciudad así en España Que literalmente está a la sombra de Estás aquí, madre mía Está a la sombra de Gibraltar Literalmente y figurativamente Pero también que Que tiene demasiado Demasiado barrio ¿Qué tal? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo sabías que iba a venir aquí? ¿Por qué? Yo soy gitano No, no, no Yo soy el americano El guiri... Malagueño ¿Qué estás grabando aquí? Estoy... La Atunara, San Bernardo Zona 4 Zona 3 Y... ¿Para qué esto? ¿Para empezar esto? En YouTube ¿Para qué? ¿No es nada malo? No, no, no Vas a ver Cuéntale ¿Es malo lo que estaba grabando? ¿El barrio más peligroso que la línea? No, peligroso no Pero... Diferente Algo llamativo para mí Porque vengo de afuera No soy de España Ni soy de la línea ¿Estás grabando? Sí, el centro para mí es como... Lleno de turistas Bueno, primo Este barrio es Gloria Bendita Sí, sí, sí Este es el mejor barrio del mundo Sí Y entonces... Oye Hombre, vamos a... No, no, está bien, está bien Pero... No pasa nada No pasa nada Este barrio es Gloria Bendita Sí Un saludo ¿Por qué tienen mala fama los zonquillos? ¿Eh? ¿Por qué tienen mala fama los zonquillos? Porque la gente es muy mala y habla muy malamente Sí Pero este barrio no tiene mala fama Estaba caminando por ahí en diciembre y me dijeron que no me meto por aquí, pero... Eso es mentira, pero eso es asustarte Sí Eso es mentira Este barrio es bueno, aquí puede venir toda la hora que tú quieras El barrio es enorme, es grandísimo Es muy largo y llega casi hasta el centro, ¿no? No No Hace los pisos aquí Luego estamos en el centro Sí Pues nada Pues tú no le hagas a la gente Un placer, primo Y este barrio es Gloria Bendita Gloria Bendita Yo soy Javier, ¿vale? Vale, Javier Un saludo para todo el mundo Vale, vale, hasta luego Bye, bye, niñas Bye, bye Bye, bye Have a nice night, have a good night Este es el transformador Ok Aquí es donde juegas, ¿no? Aquí es donde juegas, ¿no? Vale Wow Esperanza Esperanza ahí Y ella es como famosa por esta parte Ella es Esperanza de la Wokoki Influencer En Facebook Influencer en Facebook Y da charlas, cachondeo Mucho, mucho Exactamente Ella es muy conocida Y hablo muy bien de la línea ¿Y dónde nace esto? O sea, eso te nace naturalmente La pandemia La pandemia La pandemia ¿Qué te inspiró? Porque estabas aburrida ¿O qué? Aburrida Ahí metía entre los cuatro paredes Yo no estaba con ellos Yo no estaba con ellos aquí en ese momento Hasta afuera Ok, en otra ciudad Hasta afuera, en otro sitio ¿En dónde? En otro sitio Ok, en otro sitio Vale, vale Entiendo, vale ¿Tú me ibas a enseñar algo o...? Ah, yo te enseñé Ander yo con los niños Sí, vamos, vamos a ver, vamos a ver Vamos Ok, un momentico niños Estamos de cumpleaños Estamos de cumpleaños Vale, cumpleaños Ah, de ti Papi baby Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas ¿Cómo estás? Muy bien Papi, papi ¿Es tu mujer? Sí Juan, claro afuera Wow, qué guapo la casa, eh Me gusta Me gusta la casa aquí en los junquillos, zona 3 Todo ella Todo Esperanza Ella es como diseñador De interiores Madre mía ¿Se nota? Mira, mira ¿Papá? Mi abuelo mismo Abuelo, vale Ella hace video aquí, enseñare tu móvil Madre mía Esta cocina es súper famosa Por todo el mundo Ok Por todo el mundo Mi abuelo de ella Ah, ¿esto es tu padre? Sí Juan Mokoki 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 Él es quien me acercó Él me acercó y me empezó a hablar Mira ¿Y tu hermana? Tu cuñal Cuñal, vale, vale Ella página de ella Ok, directos Ella hace directos, vale Esperanza hace directos ¿Y es posible ganar de esto un poco? Sí, ganamos Pocamos la vida así Yo vivo ya de esto ¿En serio? ¿Cuántos seguidores tienes? Tengo 39 mil Oye, 40 mil, somos como gemelos Madre mía, vamos a crecer juntos gente Vamos a ver su página para que le suscriban Mi página es Directos Esperanza Escobar ¿Y sois gitanos, no? No Yo, yo ¿Y tú? Yo no Pallo Galitana, Galitana Galitana Yo sí soy gitana ¿Tú eres de aquí, de la línea? Gitano, la línea Fernández Salazar Vale, vale Mi vídeo ¿Lo ves? Todo vídeo Cocina de ella la mano Cocina Esta cocina es muy famosa Mira, entretenimiento Esto, de Canarias 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 Ok, muy bien, me encanta, eh Esto es como se ve una casa típica en este barrio, no? Esto, esto, todo lo típico Se ve muy guapo por dentro, muy cómodo Todo bonito, todo diseñado por ella Sí, me impresiona, me impresiona Yo tengo que enseñar esta casa a mi mujer Sí, para que lo haga algo parecido Yo empiezo a hacer los derechos en la pandemia Todo el mundo aburrido encerrado en casa Imaginarme ni por aquí Que yo hoy en día iba a ser influencer Y me iba a ganar el pan de mi casa Sentar aquí charlando Ahora eso sí Le levanto el ánimo a muchísimas personas Han venido gente de Madrid, de Sevilla, de todos lados a conocerme Es mucho trabajo, eh, no es fácil tampoco Ella es lindo Soy la naturalidad Ella tiene un todo, ella es muy natural Tenemos que conseguirte una cámara así para que viajes un poco Este año di las precampanadas de Navidad aquí Me pusieron un escenario Y yo llegué toda llena de brillo El alcalde estuvo aquí en mi casa haciendo conmigo un vídeo los otros días Directo Vaya, vaya, increíble Entonces haces un poco de todo, ¿no? De todo, de todo Cocina, charlas, cachondeo, inspiración Sí Enseño mi día a día Cuento mi día a día Sí Todo así La gente quiere ser como tú Exacto Bueno, yo no sé si la gente quiere ser como yo No, 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 porque por ejemplo Pero hay muchísimas personas que la alegra Que a la noche a la noche Hay mil de personas, miles de personas esperando a ella Y tú como su hombre, ¿cómo eso te hace sentir? ¿Orgulloso? ¿Celoso? No, por supuesto No, ha tenido que dejar los celos Porque ahora me tiran fotos Y ahora es otra vida Es verdad que era un pelín celoso Pero hay muchos hombres viéndola Hay muchos Y muchos hombres que le escriben cosas malamente También, a ver, ahí todo el mundo Eso está libre de entre a quien quiera Igual que tengo el 98% bueno Siempre hay un 10% malo Que te... te... te hablan guarrería O te dicen historias Pero yo paso ¿Sabes por qué? Porque la mentalidad la tengo muy fuerte Entonces a mí no me ofende una tontería que me digan Eres muy fea Yo eso me lo paso Sí Bueno, pues... No le hagas caso Exacto Sí Pero tengo que decir que tengo detrás de pantalla Unas teleespectadoras que son la caña de España Eso como es un sueño que no esperaste cuando era joven Jamás, jamás En tu vida He pensado en nada de eso Jamás había hecho un live en el Facebook Ha venido de la noche a la mañana Ayer, el pan de mi casa ¿Cómo te imaginaste de niña? ¿Qué soñaste? Yo siempre de niña he sido Me ha encantado hacer los playback de Mónica Larajo Siempre he sido muy alegre Me ha encantado jugar Lo que yo hablo y digo es mi manera de ser Aquí no hay una... El día que estoy revuelta Estoy revuelta Oh, hay que aguantar A ver Hay que aguantar Todos tenemos días más buenos días, más malos Pero incluso revuelta Toda la audiencia que tengo detrás de la pantalla Se ríe conmigo Y la regla pego todavía, vale Una pregunta porque nosotros los influencers, youtubers, lo que sea Siempre pensamos, si esto acaba Esto podría acabar por alguna razón Sí Que quitan la página, no sé qué Ay Que nos censuran, por ejemplo A mí me han censurado ¿Y cómo eso te hace sentido? O sea, ¿qué harías tú si eso te pasa? Pues si me pasara algún día algo así Mi página no existiera Pues me tendría que ir a trabajar como estaba antes Y siempre hay que tener algo también por las pardas Algo de repuesto Sí También tengo mis TikTok Es verdad que TikTok pues subo un vídeo de vez en cuando Tengo diez mil y pico de seguidores Pero es que no le dedico tiempo al TikTok No Yo, por ejemplo, hoy me conectan TikTok en directo Este video día y va bien Pero el ambiente de TikTok no es el mío Creo que Facebook para la gente como mayorcito, ¿no? De treinta años y pico es normal Hay TikTok ahí, eh Pues nada esperanza y... Richard Richard, un placer Muchas gracias por invitarme a tu casa, ¿vale? Nada Encantada El puto amo Aquí miras partidos de fútbol Echas un rato Mira, eres como... Te gusta el Buda y cosas así, ¿no? Ay, brillo, brillo, mucho brillo Vale, vale Y entonces es el cumpleaños de quién, perdón Mío, mío, treinta y cuatro Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Me llamo Elliot Eres muy alto, vaya ¿Puede poner música? Sí, pon música Venga, pues vamos a bailar Vamos a echar un rato Voy a bailar A bailar A bailar, a bailar Hey Bailar ¿Cerveza? ¿Cerveza? Cerveza, sí Esto es un sitio exclusivo No, esto es un sitio que hoy está muy sucio De la fiesta No, digo que tiene que conocerte para entrar Aquí no Aquí entra todo el mundo Sí Aquí entra todo el mundo Vamos a pilar Vamos a cantar Feliz cumpleaños Come on ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz ¡Ven de mi aboto! Cumpleaños ¡Años bailes! ¡34! ¡Feliz cumpleaños! ¡Come tartas! ¡Está muy buena! ¡Richard! No, Richard. ¿Dónde está la R y la D? ¡La han comido! ¡Esto ya los niños han llegado! Pero así se pronuncia en Andalucía ¡Richard! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay mi abuela se tira pego! ¡Y mi marefollonazo! ¡Y yo que soy chiquitita! ¡Me hago todo el pejazo! ¡Tor el pejazo! ¡Como menea el bubo Marilu! ¡Y como menea el bubo! ¡Que la vecina de enfrente! ¡Elo menea mejor que tú! ¡Pum pum pum! ¡Pum pum pum! Mi hermana muy gitana ¡Que ella es muy gitana! ¡Sí! Aunque sea payo! Cuénteme de tu historia trabajando en Gibraltar ¿Qué hiciste? ¿Qué tal? ¿Ganaste bien? Pues yo he sido camarera de piso en el barco Sambor Y la verdad que ha sido mi trabajo He trabajado mucho Mucho Mientras yo no estaba aquí Mientras yo aquí no estaba Estaba la pobrecita Él estaba en prisión Yo estaba en prisión Y ella estaba trabajando en Gibraltar Vamos a darle el pan a la casa Para los niños y decirnos a los niños que comen Entonces tuviste que hablar inglés A ver Hablar en inglés no Pero palabras sueltas Plan... Toilet... Beer Pero ya una te va... Yo me entiendo Sí, sí Yo empiezo a... Sorry, y yo... Sorry, please, esto es lo otro Y me entiendo Entonces por un lado Sientes que tienes suerte Por haber vivido aquí Y estar cerca de Gibraltar Mucha Que hay mucho trabajo Aquí es la... Mucha, muchas personas de la línea Trabajan en Gibraltar Vamos Ir afuera de la línea Ir a los varios de otros campos de Gibraltar Mira, ella de la misma Estaba trabajando allí en Gibraltar Ella de Campanito Pero a mí no me gustan las entrevistas Ok, ok Pima, mi pima, mi pima, chocolate blanco ¡Venga, vamos! Anda, pima, la pima, la pima, chocolate blanco ¡Ole! Que la línea de la Concepción Lo que veis en la tele La mitad es mentira En la línea de la Concepción Habemos gente muy buena Muy humilde Y gente muy trabajadora Que la mitad de lo que sale en la tele Es por coger un boom y hacer... Una chorrada Esta mentira todo De la tele mentira Mentira Ya hemos terminado nuestro tour Por la línea Bueno, aún queda el centro Para comernos algo Pero estamos saliendo del barrio de los Junquillos Y vaya, mira el estado de estas casas Parecen abandonados Pero hay gente que vive por dentro, claro Y me ha dicho que, bueno, son buenas casas por dentro Pero vaya, como esta ciudad ¿Qué podemos concluir? Una ciudad un poco en el olvido Buena gente como en todos lados Claro Tiene mucha mala fama por razones En el pasado Vamos a echar un ojo a esto ¿Qué es eso? No sé qué es eso Un callejón Vaya Tiene mala fama Me han dicho que la policía está abusando de su poder Palabras de la gente del barrio, eh Me ha gustado mucho La he pasado bien Y nada Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo episodio Buenas noches ¿Bueno, eh? ¿Igual? ¡Igual! Cambio de calle Que no suene el paso Casi que no suene el paso alarmó Robbarn El migo de calle El iglesias Clars Estimulador Ignacio